¡Suscríbete al canal! Porque tranquilamente él ha podido ir a su casa y quedarse ahí en su casa, pero desgraciadamente el lado humano y el lado de capacidad de entender que este señor ya tiene 81 años y que en cualquier momento su salud se termina, y bueno, desgraciadamente vamos a tener escenas muy desagradables. Yo no creo que el odio ni la aversión contra el presidente Fujimori puede llegar a tanto. Desgraciadamente pues no sé qué pasa en el Perú, que ya no se recuerdan las épocas en que verdaderamente el presidente nos libró del terrorismo, nos sacó ese debate económico que teníamos y se trabajó con mucha fuerza para sacar al Perú adelante. Ahora, el problema es que acá hay dos temas, ¿no? O sea, por un lado él está preso porque la justicia le ha encontrado responsabilidad en la comisión de delitos, pero por el otro lado, porque el procedimiento a través del cual se le entregó la libertad que fue, o se le otorgó la libertad que fue el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, al final resultó siendo una transacción. Es decir, yo te doy el indulto y tú me das los votos para que yo no sea vacado cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski, donde debería estar, es en la cárcel, ¿no? Bueno, desgraciadamente las cosas cuando comienzan mal, terminan mal. No se ha debido hacer ese procedimiento, ha debido pedirse indulto normal. Bueno, pero todas las consecuencias las destapas del presidente ya en un rato donde su vida ya verdaderamente peligra. Conversando con él el otro día me dijo, este es el principio del fin, Luisa María, me dice, porque yo no voy a resistir a otra situación así. Usted conversó con el propio Alberto Fujimori, Luisa María. Sí, 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 sí. Yo estaba oyendo a verlo de vez en cuando y en una de esas me dijo, el dolor más grande de mi vida es ver a mis hijos separados y ver el trato que se me está dando. Y entonces él entra en una suba y baja de su salud, como de repente ya se queda callado, ya no se habla y está en otro lado. Pero desgraciadamente, pues, no sé qué habrán visto los médicos. Según Aguinaga, pues también piensa igual que yo, ¿no? Que en cualquier momento entra en una baja terrible en su situación. Es decir, ¿usted piensa más allá del reporte médico que Alberto Fujimori no va a resistir este regreso a prisión y que podría incluso morir en prisión? Así es, así es, así es. Él está muy, muy, muy caído y hay momentos en que la presión le sube a 20, 19, como hay momentos en que la presión le baja a 7, a 8. Y en una de esas subidas y bajadas, pues, Dios no quiera, pero no le va a ir bien. Ahora, ¿cuál es su...? Y en ese momento ya, por más que le pongan médicos, por más que le pongan enfermeras, por más... Él no está monitoreado como debería estar en una clínica. Y no, 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 yo creo que no va a tener tiempo de llegar a una clínica. ¿Usted cree que no hay manera de que resista este regreso a prisión, entonces? Así es. Él dijo, esto ya es como si me estuvieran matando. Y realmente da mucho pesar verlo, porque hay que recordar a Fujimori con el lado positivo. No es cuestión de la venganza política, no es cuestión de que mató, de que se llevó los lingotes de oro, de que tiene millonarias cuentas en el extranjero. Nada le ha probado, Nicolás. Y bueno, desgraciadamente hay gente que no piensa como uno y hay que también respetarlo, ¿no? Pero yo creo que... Ahora, ¿cómo explica usted, Luisa María, esa polarización que hay alrededor del fujimorismo? ¿No? Como que uno tiene que escoger si es fujimorista o antifujimorista. O sea, no hay nada en el medio, ¿no? No, 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 no. Pero desgraciadamente se han cometido muchos errores. Ha entrado gente que no es fujimorista. No ha entrado gente que, bueno, que represente al fujimorismo de verdad. Y se ha empezado a dividir, se han empezado a salir. En mi época, Nicolás, no sé si usted se recordará, jamás se pensaba que uno podía abandonar el partido ni salir por más discrepancia. Yo tenía muchas discrepancias en el partido cuando estaba en el Congreso. Pero al final, cuando ya se tomaba una decisión, respetaba esa decisión. Y nadie, nadie se le ocurrió decir, bueno, yo me voy porque no me hacen caso, yo me voy porque me ningunean, yo me voy por esto, yo me voy porque me te leo por la otra. Bueno, pero también, también, Luisa María, lo que ha ocurrido es que se ha incorporado a las listas y se ha llevado al Congreso a gente que pagó por estar ahí y que se pusieron en la fila porque pensaba que Keiko iba a ser la presidenta. Que si hubieran sabido que Pedro Pablo Kuczynski ganaba las elecciones, probablemente se hubieran ido con él, ¿no? O sea, ese nivel de compromiso, digamos, es el que ahora se demorona, ¿no? No, el compromiso, no, el compromiso lo lleva uno adentro. O sea, no necesita ni siquiera firmar un papel. Yo nunca he firmado un papel, ni tengo un carnet del partido, ni mucho menos, pero jamás se me hubiera ocurrido fallar de esa manera. Ahora, ¿qué sentimiento le produce a usted gente como Mamani, por ejemplo? Ay, Nicolás, hoy día me van a hacer una endoscopía, no me altera el pulso. ¡Qué barbaridad! ¿Ha visto usted el video donde celebra su, como si fuera una gracia, ¿no es cierto?, el irrespeto a la mujer. Ah, bueno, sin comentarios, porque yo creo que ese señor debería pasar por un psicólogo para que lo tranquilice y que hable cosas coherentes. Ahora, una pregunta última, Luisa María. El caso de Becerril, yo no sé cuánto conoce usted a Héctor Becerril. Ah, no, no, yo nunca he tenido acertamiento con ese congresista. Nunca, nunca. Porque está en un aprieto muy serio, o sea, la investigación del fiscal Juan Carrasco, que es una persona muy correcta y muy consistente, además, en sus investigaciones, muy riguroso, es que él y sus dos hermanos están metidos hasta el copete en toda la red de corrupción de Chiclayo. Sí, pues, pero no, 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 no he tenido nunca amistad, ni he tenido acercamiento, ni he tenido conversaciones con él. Es una persona muy distinta, ¿no? Yo creo que eso está claro. Yo le agradezco muchísimo, Luisa María. Gracias, Nicolás. Por atendernos. Tengo usted muy buenos días. Y suerte en sus exámenes médicos el día de hoy. Luisa María Cuculiza. ¿Qué piensa?